¿Qué tal? Perdón, tuvimos un corte de energía eléctrica y ya estamos de regreso. Bueno, imponderables esta temporada de lluvias. Pues regresan nuestros amigos de la Universidad Meridiano, Cintia Escobar, coordinadora del ciclo de conferencias Academia y Sustentabilidad. No, esa es la conferencia de hoy. Mi experiencia sustentable es el ciclo. Y Edgar de la Cruz, quien es licenciado en turismo ecológico y que hoy va precisamente a dictar esta conferencia Academia y Sustentabilidad. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, espero. Síguen los truenos, esperamos que se mantengan las cosas y no se vaya la luz. Bueno, platícanos, ¿cómo les fue ayer? Antes que nada. Ayer nos fue muy bien, voy a ser muy sincera, Ticha tiene el don de la palabra, lo notamos ayer. Aquí se vea, mejor sentir, sí. No hubo quizás la gente que queríamos, pero es el primer ciclo de conferencias que hacemos, eso sí hay que ser muy, muy... Yo siempre le he dicho a Carlin que a las dos de la tarde es muy complicado para la gente ir a conferencias, la hora de comer y todo, pero bueno, está bien. Pero pues el punto es que sí hubo gente, no quizás la que esperábamos, pero salió excelente, realmente la organización fue muy buena y Ticha se desenvolvió increíble. Entonces yo creo que es lo más importante que los chicos y chicas que fueron pudieron aprender mucho sobre la motivación, que fue como lo que más tocó, y la sustentabilidad, como unirlas. ¿O si no estás nada nervioso? No, ya no. Bueno, y Edgar, te van a dejar hoy muy, muy, este, la vara muy alta, ¿no? Pues sí, Ticha tiene, como dice Emilia, el don de la palabra, entonces tengo que estar al nivel de ella. Pues básicamente, como dice Emilia, es la primera vez que se hace este evento en la Universidad de Meridiano, entonces los temas son muy generales sobre sustentabilidad, pero lo que a mí me toca hacer es contar la historia de cómo la sustentabilidad está relacionada con la academia, ¿no? Con la investigación, la divulgación. ¿Cuándo surge el concepto de sustentabilidad? ¿Cuándo surge? Sí, así como para estar vigente ya en la academia, en la industria, ¿en qué momento se inserta? ¿Cuándo nos damos cuenta de que necesitamos mantener este planeta y todas sus actividades y no acabárnoslo? De hecho, siempre lo hemos sabido, como humanidad siempre lo hemos sabido, hemos vivido en comunidades, nuestra forma de vida siempre ha sido lo que ahora se conoce como sustentable, pero el concepto como tal surge en los 70s. La doctora Bortland, creo que es Noruega ella, Suiza, un país nórdico por allá, se va por todo el mundo a investigar precisamente cómo trabajan estas comunidades, cómo viven, y toda esa información la recaba en un informe que se llamó el informe Bortland, y ahí es donde nace el concepto de desarrollo sustentable, sustentabilidad. Ya después se fue permeando a las esferas más académicas. Es que a lo mejor lo sabíamos, pero lo aplicábamos porque era algo natural, de alguna forma, cuando nos alejamos de eso, me imagino que es con la civilización industrial, el automóvil y todas estas cosas, es cuando hay necesidad de regresar. Así es. Sí, de hecho, pues un ejemplo muy sencillo es que antes los envases de leche de vidrio eran retornables, los regresábamos a la tienda. Los de coca. Ahora todo es plástico, todo es vidrio, entonces ese tipo de acciones que no nos dábamos cuenta, pero eran acciones que ahora conocemos como sustentables, pero en realidad siempre... Y antes de eso la gente llevaba su ollita a comprar la leche al lechero. Así es, llegaba con su canasta para los huevos, no utilizábamos plástico. No, ahora ya se está prohibiendo el plástico en muchos lados, pero en realidad es que fue como un lapso, lo que se conoce vulgarmente como lapsos brutos que tuvimos la humanidad, de desapegarnos un poquito de esa forma de vida. Bueno, y ustedes se dedican al turismo, y el turismo es una actividad que de repente también es muy depredadora, por masiva y por muchas cosas de pronto. Sí, en realidad yo creo que es de las más depredadoras que hay. Para empezar, a la hora de viajar, pues emitimos cantidades enormes de dióxido de carbono, y a la hora de estar conviviendo con las comunidades locales, bueno, uno que se dedica a esto, es muy fácil darse cuenta de que a la gente no le interesa convivir con las comunidades locales, no le interesa involucrarse en su estilo de vida, solamente lo utilizan como mera diversión, entretenimiento. O sea, es lo mismo estar en Vallarta, que en Cancún, que en Orlando. O sea, ¿el turista lleva consigo su mundo de plástico alrededor? ¿O ya se convirtió en una parte de la industria y no conoce a la gente? Lo que pasa es que hace falta mucha educación. La gente, una vez que le comentas de qué se trata, cuál es la diferencia entre la industria del turismo y el ecoturismo, o de qué manera está cambiando las cosas la gente le interesa y le dan ganas de hacer ecoturismo, de alguna manera hacer las cosas de manera correcta. Pero mientras no lo sepan, pues la gente lo va a seguir haciendo, porque no se dan cuenta del impacto que está teniendo el turismo como tal. Bueno, ahora me doy cuenta que tiene mucho futuro la carrera de ustedes. Claro, es turismo al final de cuentas, pero la intención es que lo veamos ya de una manera sustentable. Que nosotros lo disfrutemos, nosotras generación actual, lo disfrutemos tanto como para que nos genere esas ganas de dejárselos a las siguientes generaciones. Bueno, ¿y de esto vas a hablar hoy más o menos o ya te sacamos el tema? No, precisamente es lo que voy a hablar. La educación, cómo la educación, híjole, es que la educación se puede utilizar para todo, y el ecoturismo no es la excepción. El ecoturismo se hace, echa mano de la educación para poder llegar a la sociedad en general. Entonces, de eso es lo que voy a hablar. La academia, al fin y al cabo, es eso. Cómo nosotros investigamos y divulgamos esa información. ¿Y no es más caro? Al final de cuentas, digo, ante la industria masiva, todo estandarizado, volver a cosas personalizadas, ¿se convertiría en un lujo o podría ser también rentable? Por ahora, todavía es más caro. ¿Por qué? Porque estamos en una economía de mercado, al fin y al cabo. Entonces, todo se basa en costos, como las comunidades locales que están recibiendo turismo están haciendo, pues no sé, el hecho de que tengan que cubrir esos costos, para ellos es más caro, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el precio final al turista, pues se va a elevar un poquito. Pero yo confío en que conforme se vaya permeando a toda la sociedad, esto tiene que cambiar un poco. Platícanos un poco de tu empresa, porque tú te dedicas a esto en forma profesional también. Así es. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo te ha ido después de regresar de tu carrera y formar una empresa sobre el tema? Pues yo me especialicé mucho en el diseño de centros ecoturísticos, más que como tal en el servicio, ofrecer el servicio, sino en el diseño. ¿Regenería? Regenería. Regenería es básicamente el diseño de esos centros ecoturísticos. Yo lo regañé aquí, les dije, es reingeniería. Me dijeron, no, es reingeniería. Pues de hecho, está pensado en cómo podemos hacer una reingeniería y que esa reingeniería sea regenerativa, por eso es regenería, no es como un acrónimo de esas dos palabras. Entonces, lo que yo busco con esta organización es, de alguna manera, las comunidades que ya están organizadas, cómo pueden echar mano del ecoturismo para generar ingresos. Al fin y al cabo son proyectos productivos. Entonces, podemos generar ingresos a través del ecoturismo para las comunidades que ya están organizadas, que se conocen como ecualdeas, comunidades intencionales, etc. Pero, hasta ahora no se había echado mano de ese ecoturismo. Entonces, es una herramienta, al fin y al cabo. Bueno, academia y sustentabilidad creo que se pueden llevar muy bien. Porque cuando estás estudiando en la universidad, ya más eres idealista, piensas que... Pero, sustentabilidad e industria, ¿qué pasa ahí? Híjole, ya es un tema más complicado. Yo creo que todo inicia con la voluntad de los empresarios. Yo estoy convencido de que todo tiene que ver con la voluntad. Por supuesto, no es cambiar de la noche a la mañana, porque sí se trata de empezar poquito a poquito. Pero todo depende de la voluntad de los empresarios. Yo creo que sí se puede cambiar, pero todo es cuestión de voluntad. ¿Está, por definición, nuevo secretario de Turismo? Seguimos que sea alguien que crea en esto, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, probablemente a nivel estatal también. No solo que crea, que apoye. Claro. Que es lo más importante. Entonces, hoy a las 2 de la tarde, Edgar de la Cruz va a estar platicando de esto en la Universidad Meridiano. Él es cofundador de la empresa Regenería, organización donde coordina el proyecto Casa La Sandía. De esto no me has platicado. Con fines de investigación y divulgación sobre hábitats humanos regenerativos. Casa La Sandía es una casa ecológica, o lo que va a ser una casa ecológica, ahorita está en proyecto todavía. Bueno, está en proceso de construcción. ¿Aquí en la comunidad de La Sandía en León? Está por La Sandía, sí. Ahí, por la carretera Cuerámaro, por Centro Fox. Ahí se ubica la casa. Y lo que estamos haciendo es un centro demostrativo para poder invitar a la gente a que conozca que sí es posible vivir de esa manera, vivir de otra manera, ¿no? O sea, ¿tu empresa financia esto, para poner un ejemplo? Sí. ¿O recibes patrocinios? ¿Cómo es? Sí, lo financia. Lo financia. Yo trabajo al fin y al cabo con clientes, ¿no? Que lo que están buscando es iniciar este estilo de vida y pues están dispuestos a invertir. Muy bien. Pero todo vinculado al turismo también. Sí, por supuesto. Ahora sí que se construye la casa o la comunidad y posteriormente se echa mano del ecoturismo como herramienta. Muy bien. Cintia, entonces, ¿seguirán toda la semana con estas conferencias? La semana estaremos aquí dándoles late, invitándolos a cualquier persona que quiera venir a conocernos, a experimentar lo que es la sustentabilidad. Por medio de una conferencia, los invitamos cordialmente a partir de las 2 de la tarde, más o menos a las 4, y pues ahí en la Universidad Merida. ¿Las graban en video? En vivo, en nuestro Facebook, Mi Experiencia Sustentable, ahí las pueden ver. No grabamos toda la conferencia porque es mucho, pero sí intentamos que sea la mayor parte, por lo mismo del horario, que hay mucha gente que no puede asistir. Y luego lloviendo. Y luego lloviendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Que todos salgan muy bien. Gracias a ustedes, su audiencia. Seguiremos platicando mañana. Claro que sí. Muy bien, Cintia. Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos en un momento.